Sí, la verdad, probablemente ha aumentado, pero los sueldos son los que no aumentan. Vamos para abajo y los precios para arriba, querido. Esto tiene que cambiar, lo sabe por todo, pero no se cambia, viste. ¿Se puede llenar el tanque? Es que pensar lo de eso. Y no nos queda otra que seguir adelante, seguir consumiendo, lo necesitamos a los vehículos. Y no hay otra, o sea, te da mucha bronca que aumente, tanto de golpe, todo lo que es el combustible, la comida, el ritmo de vida nuestro, ahora es como que cada vez vale menos. Y bueno, pero sin embargo, tenemos que darle para adelante, no nos queda otra. Aumenta todo, ya no me llama nada la atención de este gobierno, a pesar de que lo voté, no hace nada por la cuestión social, excesivo, demasiado. Sí, ya un poco nos acostumbramos a que es muy seguido lo que aumenta. Bueno, en este caso no lo pago yo, es para una herramienta, lo paga la empresa, pero igual se está poniendo muy difícil trabajar. Sí, se está poniendo muy difícil. La soy, la Nasta, y sí, sin duda que estamos un poco desorientados, ¿no? Porque todo aumenta y queremos conservar las fuentes del trabajo. Eso es lo que nos preocupa, es que podamos seguir trabajando. Realmente esto va más allá de la situación. Todos los días es algo, no solamente en la parte de combustible, en los impuestos, en los servicios, en la luz. Es increíble. Conozco otras empresas que han comprado camionetas para trabajar y evidentemente no les da para poder pagar la cuota. O sea que tienen que regalar prácticamente el servicio para poder trabajar. Y así, bueno, es toda una guerra de pobre entre pobre, porque el que regala el servicio, el que más o menos tiene aprecio al servicio, tiene que competir con aquel que lo tiene que bajar porque no puede pagar la plata que invirtió.